¡Por ahí, cantinero, recuérdeme, tratando, porque anda el ronco desmayado! ¡Vámonos! ¡Con eso te vas a estudiar y se suena! ¡Así, venido! ¡Vamos a cargar la paliza! ¡Vamos, abuela! ¡Atrámoslo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Con eso te vas a estudiar y se suena! ¡Por ahí, cantinero, recuérdeme, tratando! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.